Vamos ahora a un gran momento, gran momento de esta noche. Ella le quería cantar una canción a Oscar Maravilla. Una familia, nada, una familia cantora, una familia que hace de su vida la música, de su vida el cantar, el cantar en familia. Fuerte el aplauso para la familia Charriol. Sergio Charriol y toda su familia van a cantar Ay Corazón, del Chaqueño para Vecino. Prepárense para un gran momento. Canta la familia Charriol, canta la familia argentina. Música, dale. Ay Corazón, no me hagas sufrir, Ay Corazón, no me hagas llorar, porque la pasión, llenada de ilusión, llenada de ilusión, corrí por mi vena, surcando los ríos de este loco amor. Ay Corazón, no me hagas sufrir, Ay Corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar. Ay Corazón, no me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar, no me hagas llorar. Soy aquel que te juro nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el gran secreto de tu amor. Oiga el lupo en mi pecho, tu recuerdo, es un capucho ardiente en mi soledad. Y en esta triste noche de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va a más. Ay Corazón, no me hagas sufrir, Ay Corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas llorar, mi cama está vacía, correndo tu ausencia de mi soledad. ¡Muchas gracias! ¡Es frota! ¡El Amfiteatro del Parque de la Costa del Tigre! ¡Para las familias! ¡Estuviste muy bien hoy! ¡Gracias! No sé si lo estás viendo ahí, ¿quién está ahí, ahí, enfrente, vestido de rojo? ¿Quién es? El Oscar Maravilla. ¡El Oscar Maravilla! El Oscar se vino de Soho, y te digo una cosa, y te digo una cosa, me gustó mucho la parte esa que cantás vos del tema, cuando te toca a vos, porque vos estabas, yo te veía que estabas esperando tu parte, y hacías como, ¿y a mí cuándo? ¿y a mí cuándo? ¿y a mí cuándo? No es lo que entraste, no, 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 impresionante, ¿cómo es la parte tuya? ¿Cuál es la parte que te toca a ella? Y en esta triste noche de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va más Y en esta triste noche de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va más A todo el mundo le gusta mucho lo que vos hacés, ¿sabés? ¿Sí? La familia Charriol Emocionado papá, emocionado los nenes, emocionado nosotros, esto es Soñando por Cantar La devolución, la han dado ustedes con este aplauso extraordinario, de esta increíble familia argentina, que se junta para cantar, como tantas familias en todo, en todo nuestro maravilloso país, tuvimos la suerte y la bendición de tener un equipo de casting muy agudo, y que se hayan presentado, ¿estás contenta? ¿Estás contenta? Sí ¿O querés darle el beso a Oscar Maravilla? Anda, anda a darle el beso a Oscar Maravilla Anda, corre, anda Un ángel Malena Guadalupe, de 5 años ¿Ella escribió la canción a la amiga? ¿Entre ustedes? Ella cantaba una canción que escuchó por sus hermanas, escuchó una canción y vino un día y le dijo a Sergio, papá, yo quiero hacer esta canción, yo quiero que vos saques en la guitarra esta canción, porque esta canción yo le quiero cantar a mi amiga Luna, dice, porque ella está en el cielo y me va a escuchar, y cuando la saco a él en la guitarra dice, bueno dale, la cantemos, ya está, ya me salió. No, papá, yo quiero cantarla en los escenarios ¿Querés cantar a los escenarios? Papá, ¿estás para hacerla con la guitarra? ¿Estás para cantar algo? ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, ahí, ahí. ¿Esta es la canción para Luna? Bueno, mi amor, la va a escuchar todo el país, ¿sabés? La va a escuchar todo el cielo y la va a escuchar A la gente que está aquí con la luna, también. ¡Vamos! Me desperté llorando, soñé que no volvías, que no llegaba tiempo, quizás, quizá tú despedida, la lámpara cerrada, mojaba en mis mejillas. Mi carita empapada en los Los sueños, los sueños que hoy morían Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los acómodos Este amor que me llenó de pena Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en el recuerdo